...hipótesis que suenan en el organismo de investigación judicial, ante los macabros hallazgos de personas mutiladas, cuerpos desmembrados que muestran un desprecio por la vida. Jorge Rojas, director del organismo de investigación judicial, nos amplía. Son cortes hechos precisamente con algún instrumento, cierra, estaríamos determinando el tipo de arma, pero que evidentemente son mutilaciones que se han dado para hacer desaparecer los cuerpos mayor facilidad para ellos. Las autoridades judiciales buscan un patrón que los ayude a atar los cabos sueltos con respecto a los cuerpos descuartizados. El caso más reciente fue el de una cabeza, un brazo y una pierna que encontró en un río un trabajador en el sector de Río Frío de Sarapiquí. El rompecabezas que arman en el OIJ no deja claro si los cuerpos mutilados son un claro mensaje de una mente perversa. En el organismo de investigación judicial trabajan contra el tiempo para esclarecer las violentas muertes. Aunque el caso del descuartizador ya prescribió policialmente, su huella sigue viva entre quienes investigaron el hecho. Estos retratos, primero fue que recibimos una llamada indicando que nos iban a enviar estos retratos que correspondían al descuartizador y a un testigo que en el momento de la descuartización tenía 7 años. El testigo aparentemente vio como el sujeto que descuartizó a las niñas tiró las partes del cuerpo en diferentes ríos. La línea de investigación señaló que un hombre abusaba sexualmente a jóvenes en condición de explotación sexual. Luego las asesinaba y las descuartizaba. Los restos de las dos menores aparecieron en las márgenes de los ríos, en Calle Fallas de Desamparados, Río Azul, Quebrada Los Negritos y también Escazú. Se le dio mucha investigación, la verdad, mucho seguimiento hasta que llegamos a un punto en el que ya ni el OIJ seguía investigando ni obteníamos más información. Curiosamente esta información se recibe, la llamada se recibe la semana pasada y esta información llega a nuestras oficinas en un sobre con estos dos dibujos. Descuartizador tuvo eco a nivel internacional. El OIJ allanó casas, ubicó pistas, pero nunca detuvieron a nadie por este macabro hecho.